Hola, en el vídeo de hoy vamos a seguir con los tutoriales básicos de Maya y vamos a ver los atajos de teclado más utilizados. Los atajos de teclado, bueno, todo el mundo sabrá que es cuando usas alguna combinación de teclas o alguna tecla en vuestro teclado para realizar una acción. Vale, los primeros que vamos a ver es cómo movernos de un menú set a otro. En los menú set recordamos que son estos que tenemos aquí y que nos valen para habilitar las herramientas de lo que estemos usando. Vale, nos vamos a mover con las Fs. El F1 no lo usaríamos para nada porque si lo pulsáis veréis que directamente os abre la página de ayuda de Autodex. Vale, vamos a ir pulsando el resto uno por uno. El F2 nos pone Modeling, ahora no lo vemos cambiando porque voy a poner otra cosa para que lo veáis. F2 sería el Modeling. F3 nos llevaría al menú de Rigging. El F4 al menú de Animación. El F5 a las FX o Dinámicas. Y el F6 al Render. Vale, pues en lugar de coger el ratón podéis ir dándole de uno en uno. La siguiente que vamos a ver son las vistas de los objetos que tenemos. Para ello he hecho una pelota muy básica donde le he aplicado una textura cualquiera y he puesto también una luz para que lo vayamos viendo. Vale, esto lo vamos a mover con los números del 1 al 7. El 1, 2 y 3 aquí no lo vamos a apreciar porque la textura es muy básica pero sería 1 una calidad más baja, 2 una calidad media y 3 una calidad superior. Vale, seleccionamos la pelota y cuando le damos al 4 se nos pone en Wireframe que como ves lo que vamos a ver son los distintos vértices y líneas de las que está compuesto nuestro polígono. Si le damos al 5 sería el Shad que lo que vamos a ver son los objetos en el color gris que viene por defecto. Si le damos al 6 veríamos las texturas y si le damos al 7 veríamos la iluminación. Yo he puesto esta luz para que veáis cómo se ilumina esta parte de aquí. Puedes comprobar que si la quito no se ve nada porque no estaría iluminada nada la escena en el 6. En el 6 si se vería la textura como veis pero al pasar al 7 se quedaría negro porque no tendríamos luz. Volvemos a poner la luz y ya vemos cómo se ilumina una de las partes. El siguiente que vamos a ver son unos atajos generales como puede ser Z o CTRL Z que realmente sería el deshacer. Es el que he usado yo ahora. Por ejemplo si borro la luz y le doy a CTRL Z cuando digo CTRL es CTRL o equivalente en MAC se nos vuelve a deshacer la última opción que hicimos. Si en lugar de con CTRL lo hacemos con SHIFT Z lo que hacemos es un redu, es decir volvemos a hacer la última opción que deshicimos. Voy a volver a deshacer. Vale, la barra espaciadora como ya vimos en otros en el otro tutorial se sirve para ir cambiando de vista. Volvemos a la perspectiva. CTRL D sería duplicar. Voy a volver al lateral mejor. Seleccionamos un objeto, CTRL D nos lo duplica. Ahora se nos queda uno encima de otro pero si lo movemos ya vemos como tenemos dos. Eliminamos. CTRL S es salvar la escena. Esta es muy útil porque cuando estamos haciendo cualquier cosa es importante que vayamos salvando la escena cada poco. Vale, CTRL H seleccionando un objeto sería esconderlo. Este es importante que tanto en MAC como en Windows uséis la tecla CTRL no el equivalente en MAC porque si usáis el equivalente en MAC lo que se esconde es el programa. Si queremos volver a verlo sería CTRL SHIFT y H. Esto nos hace volver a ver la última que hayamos escondido. Si tenemos varias escondidas tendríamos que ir aquí arriba. Esto no tiene atajo pero bueno os lo comento. Display, Show, Show Selection si lo hemos seleccionado. Liner o Show All. Y así nos devolvería a nuestra escena todo lo que hayamos escondido. Vale, para mover un objeto estas que tendríamos aquí es mucho mucho más rápido hacerlo con los atajos de teclado. Tenemos algo seleccionado, tendríamos la Q que sería selección, la W que sería la traslación, la E que sería una rotación y la R que sería la escala. Vale, deshacemos todo. Como veis, si lo estáis viendo en el teclado están las cuatro unas al lado de otro entonces es muy útil para poner los cuatro dedos e ir cambiando mientras con la otra usas el ratón. Vale, para animar una escena yo aquí tengo unas claves ya dadas para que se moviera un poco y para ver el ejemplo. Vamos a ponerlo en seis porque si no vemos que se nos va la bola cuando llegamos aquí que ya no nos da la luz. Vale, para hacer una clave de animación lo único que tendríamos que hacer sería ir a la clave que queremos dar por ejemplo a la 15 moverlo, rotarlo, ponerlo en la posición que queramos y darle a la tecla S. Como veis, nada más que le doy aquí nos aparece ya la línea roja que quiere decir que hemos dado la clave de animación y que hemos fijado en ese frame esa posición. Cuando le damos a la S se nos va a fijar todas las opciones rotación, escala y traslación. Si lo que queremos es fijar solo una de ellas tenemos que dar a la letra Shift y al equivalente que hemos hablado antes que es de cada una. Es decir, si hacemos Shift W solamente nos va a fijar la traslación. Si hacemos Shift E solamente la rotación. y si hacemos Shift R solamente la escala. Por último en este primer tutorial de atajos vamos a ver en el timeline. Timeline recordamos que es la línea de tiempo que aparece aquí abajo. En esto los más usados sería el punto. Si usáis el punto te va a ir de frame a frame que tiene alguna clave de animación puesta y si le dais a la coma te va a ir para atrás. Pero siempre de las frames que tienen clave de animación. Es decir, punto para adelante y punto para atrás. Si lo que queréis es ir de una en una independientemente que tengan clave o no tenéis que dar Alt y punto para adelante o Alt y coma para atrás. Bueno, aquí hemos visto los atajos más generales para la gente que está empezando con Maya. Como podréis imaginar hay infinitos más pero bueno los iremos viendo poco a poco más adelante. Espero que os haya sido útil y que os haya gustado el tutorial. Si es así no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Gracias. Gracias.